Por eso te lo digo, tu voto importa, tú tienes derecho a decidir tu futuro. Estaba viendo que en la Argentina las elecciones son en 2023 y estaba viendo que, bueno, para las elecciones en Venezuela, la señora María Corina Machado pide protección para que los venezolanos en el exterior puedan votar. ¿Ella no era que decía que no había que votar en una época? Porque me confundo, disculpame, me confunde un poco. Tú sabes que la palabra coherencia y los candidatos políticos en Venezuela no es algo que vaya de la mano. En el caso particular de ella, nosotros nos podemos remontar a cuando ella era directora de la organización Súmate y la organización Súmate llegó en su momento hasta generar un documento que fue enviado al Parlamento Europeo y no enviado por cualquiera. El emisario del documento para aquel momento era el cardenal Urosa Sabino. Es decir, se utilizó a un cardenal para que llevase el documento elaborado por esa organización firmado por ella, en donde no solo se indicaba que era totalmente imposible e inviable el esquema de votos, estamos hablando del año 2005-2006, miren cómo han perfeccionado eso todos estos años. Era inviable el esquema de votos y hasta el documento indicaba que en el uso de la captabuella, que fue un aditamento adicional que se pusieron ya para la elección en ese momento, se identificaba por quién votaba cada quien. Ni siquiera que podían alterar el resultado como les hiciera la gana, lo cual está muy claro en ese documento y en cualquier otro tipo, en cualquier documento donde se ha hablado de las partes técnicas del fraude electrónico en las votaciones en Venezuela. Sino que para más, en ese documento, ellos mismos aclaran que gracias a la captabuella se sabe exactamente por quién vota cada quien. Es decir, imagínate el poder de coacción que logra un Estado teniendo ese tipo de información. Sí, pero después ella fue candidata a diputada y después acompañado también fue de los que participó en la primaria del 2011, donde le pagaron al CENE para hacer las primarias de la oposición, para que le pagaron al Ministerio Electoral del Gobierno para hacer las primarias de la oposición. Y bueno, pues, por eso, la palabra coherencia no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento o accionar político del político promedio nacional. Ahora, ¿puede ser que por un grupo minoritario nos merezcamos estos gobiernos y esta oposición? Sí, porque tiene que ver con esa sociedad que no quiere entender, la sociedad que se niega. Aparte, la sociedad veleta es una sociedad que simplemente se niega a entender que la política sí altera tu vida. Esa sociedad que, en el caso venezolano, te decía en el 2001, 2002, cuando se estaba alertando sobre el problema, te decía, pues, si yo no trabajo, no como. El país se quebró, te quedaste sin trabajo, imbécil. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el socialismo. Entonces, claro, nosotros tenemos como sociedad una sociedad irresponsable, que fue infantilizada, que fue capitalizada por un discurso donde un influencer tiene cualquier más presencia en el pensamiento que el sentido común. Entonces, todo eso va generando esa sociedad profundamente astutiva, que es responsable de esta realidad. Ajá, esa realidad hoy es desmontable. Hay que verlo en cada uno de nuestros países. Hay un resquicio de institucionalidad real en la Argentina. Vimos un fenómeno interesante con la decisión de este fiscal por respecto a querer enjuiciar a Cristina y querer llevarla y pedir hasta una sentencia. Eso es un avance interesante con respecto a la institucionalidad. O sea, esa institucionalidad es real, está respaldada, tiene cuerpo, es viable. Esas son cosas que le tiene que responder gente de allá y que conozca realmente el esquema judicial y lo que está sucediendo. En Venezuela, en Venezuela la institucionalidad está absolutamente muerta. En Venezuela la oposición saca a bailar el cadáver de la institucionalidad de vez en cuando y nuestra sociedad irresponsable y violeta va y lo vuelve a ver como algo simpático, hasta folclórico. Y no lo entiende como un proceso donde simplemente se vuelve a vestir la democracia latina.